Buenas noches, caballero. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos por Oviedo. Bueno, me alegro mucho. Mira, quiero hacerte una preguntita a ver si me la sabes contestar, que es una pregunta que a lo mejor no es fácil, ¿eh? A ver, a ver. Mira, vamos a ver. ¿Tú sabes cuál es el deportista o ciclista que tiene el récord de las 12 horas pedaleando de pie sin descansar en el mundo? ¿Quién puede ser? Dime nombres. ¿Indurain? No. ¿Messi? No. Dime, más nombres, más nombres. ¿Quién? ¿Un deportista? ¿Cristiano Ronaldo? No. ¿Un deportista famoso? Me pillas, ¿eh? No, hombre. ¿Ciclistas? Yo qué sé, di a alguien. ¿Ciclistas? ¿Indurain? No. Me pillas, me pillas, ¿eh? ¿Qué deportista puede haber por ahí? ¿Kanal? No. Me pillas, ¿eh? Alguien. Di a alguien famoso. Alguien por ahí que tú, yo qué sé. ¿Puedo pedir el comodín del público? Vamos a ver, el comodín del público, sí, señor. Estamos aquí para YouTube, caballero. ¿Tú si no? ¿Cuatro? No, en este caso es la pregunta de un deportista. Un deportista. Un deportista. ¿Cuál es el deportista a nivel de récord del mundo que tiene 12 horas pedaleando sin descansar? Caballero, ¿quién puede ser? Dígame. El padre de Chichavá. No, no. Estaba hablando de deportistas famosos. No me sabe decir. No sabe, no responde. Bueno, pues puedo decírtelo yo. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Se llama Pedro Herrero. Pedro Herrero. Pedro Herrero Cuesta, sí. Tengo el placer. Bueno, pues acabas de conocerlo ahora mismo. Encantado que soy yo. Tieneslo usted delante, caballero. Así que encantado, ¿eh? 12 horas, nada menos. 12 horas pedaleando sin descansar en una bicicleta de spinning. ¿Y cuál era la recompensa? La recompensa, pues esa que estamos hablando ahora mismo. La satisfacción personal y poder hacer algo que me gusta y resistir esas 12 horas que están hechas. Eres un fenómeno como deportista y como comunicador. Pues muchísimas gracias. Mi canal en YouTube, Pedro Herrero Cuesta. Un honor y un placer, caballero. Muchas gracias, caballero. Gracias. A seguir bien. Bueno, tuvimos a ver como en el público al final. Sí, señor. O sea que al final lo conseguimos. Pues un honor y un placer. Pedro Herrero es un máquina. Un saludo ahí para YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Máquina, sois todos vosotros los que estáis ahí viéndome y apoyándome. Soy tu para número uno, ¿eh? Pues encantado, un honor y un placer, amigo. Igualmente. Nos vemos en YouTube. Hasta luego. Gracias. El deporte salva, amigos. Todos con el deporte. Ya sabéis. Nos vemos, baby.